Después de ti cambié, dejo la puerta abierta, la alarma no me despierta Te fuiste y me quedé, con mis planes a medias, la maleta deshecha Yo hace tiempo lo siento, lo siento, pero me jodiste Ay que mal lo hiciste, no hizo daño tenerte, rompiste mi suerte, me iba bien sin ti Y si vuelves después del verano otra vez, no quiero mojarme en tus besos Hace frío en la playa, mejor ahí que no estés, prefiero morir bajo cero Y si te da el orgullo atrás, punto y coma pero no a una parte Es algo estoy, tú me haces falta, voy borracho por pensarte El psicólogo me fue sincero, se dio cuenta que yo no te supero Me siento mal si tú no estás Volví a tomar café, donde te conocí, me dedicaba a perderte Y ahora tú bailas en mí, suena José, José, los temas en repeat La casa extraña, tus ojos, es otra noche sin ti Tú mientes de frente, siguen este tante Tú fuiste un delincuente, me dejaste inconsciente No vayas de inocente, me dañaste la mente Me iba bien sin ti Y si vuelves después del verano otra vez, no quiero mojarme en tus besos Hace frío en la playa, mejor ahí que no estés, prefiero morir bajo cero Y si vuelvo después del verano otra vez, yo quiero mojarme en tus besos Hace frío en la playa y si te vuelvo a perder, yo prefiero morir bajo cero Solo a cinco y empiezo a extrañarte, voy en coche pa' recuperarte Te llamé pero no contestaste Solo a cinco y empiezo a extrañarte, voy en coche pa' recuperarte Solo dime que no llego tarde Y si vuelves después del verano otra vez, no quiero mojarme en tus besos No quiero mojarme en tus besos Hace frío en la playa, mejor ahí que no estés, prefiero morir bajo cero Prefiero morir bajo cero Prefiero morir bajo cero No quiero morir bajo cero No quiero morir bajo cero No quiero morir bajo cero Gracias.